Al parecer el hijo de Eugenio Derbez, Vadir Derbez está estrenando una relación con una joven modelo. De acuerdo al portal de Laura TV, el nombre de la joven conquista de Vadir Derbez es Natalia, quien no ha ocultado su cariño por el actor de 27 años. Es a través de las redes sociales estos jóvenes se dedican los más tiernos mensajes sin censura. Felicidades a estos PAPACITOS del mundo del espectáculo por el Día del Padre Cabe señalar que Natalia en su cuenta de Instagram se presenta como actriz y modelo. Una publicación compartida de Natalia HMSE, arroba Natalia AMS, el 17 de mayo 2018 a las 10 y 21 PDT. A continuación te compartimos algunos de los mensajes que intercambian en redes sociales. A.U.C.